En horas del mediodía de este miércoles 21 de octubre del 2020, en el barrio Pablo Acuña fue herido con arma de fuego el señor Oscar Garavito, mercaderista. El hombre presenta una herida con arma traumática en el abdomen y fue trasladado hasta las instalaciones del Hospital Regional del Magdalena Medio. Según información recibida, el hombre fue abordado por dos sujetos con arma de fuego, los cuales intentaron hurtarlo. En el forcejeo los delincuentes le causan la herida y huyen en una motocicleta.